Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al próximo The Fusil. Chicos, lo primero que os tengo que decir es que cuidado, cuidado por favor, porque hay gente que se hace pasar por mí. Yo no sé por qué, ¿vale? Pero literal, me conecto ahora a las 19, 18. Acabo de, joder, de editar un vídeo y tal. Y tío, me conecto y dicen aquí, vale, lo de siempre, ¿no? Ofrenda y tal, anillo fortalecedor y tal. Y luego pone, tengan cuidado con gente haciéndose pasar por torre pidiendo camas por privado. Chicos, por favor, si estás en el servidor raconinos, por favor, si veis a alguien que se llame Funado Arcano o con dos Os o, yo que sé, Mierda Arcano, Caca Arcana, yo que sé, cualquier tontería de esas. Y os pide camas, por favor, por favor, por favor, con alma y corazón, no os lo creáis, ¿vale? Y de hecho, joder, no, 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 por favor, no os lo creáis, ¿ok? Hay veces que me han dicho que puede que ofrezca, o sea, puede que lo haga a cambio de que aparezcais en un Dofus Chill, no sé qué. Hermanos, no le hagáis caso, ¿vale? Yo no sé quién fue la rata que ha hecho eso. Pero madre mía, o sea, ¿cómo se puede ser tan rata? No me lo puedo creer. Con lo fácil que es hacer camas en este juego, ¿cómo puedes caer tan bajo? ¿Sabes? No lo sé, no lo sé. En fin, chicos, en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser seguir con las misiones de Pandala, ¿vale? Me gustaría hacer esta de aquí, el Muey de los Niños Perdidos. La verdad es que tengo ganas de hacerla porque he disfrutado mucho con las misiones de Pandala, las de Tierra Dala, tío. Sinceramente, he disfrutado bastante. Así que nada, vamos a intentar hacer esta. ¿Qué nos dice por aquí? El Muey de los Niños Perdidos. Pregúntale a una trabajadora de los Arrozales. Vale, pues, literal, puede que sea esta. Os prometo que no tengo ni el Dofus Puglenub activo ni nada, ¿sabes? A ver qué dice la campesina Zolla. La diosa Inali nos acogió y nos alimentó tras nuestro exilio. Por muchas dificultades que pasemos, a pesar de las penas que nos infligen, le doy las gracias cada día que pasa. Nada, ¿qué tal cómo estás? Cultivo a los para mi pueblo, para los pandaguas y para mi familia. Pasamos muchas penalidades, pero seguimos viviendo. Pensar que su tono es un poco fatalista. Y ahora la pobre se encoge de hombros. Los Zollos hemos sufrido mucho. Yo perdí a mi hijo, y mi compañero murió intentando encontrarlo. El destino no me ha dado Tlegua, pero no puedo hacer gran cosa. Tengo una hija que alimentar, y ahora lucho por ella. ¿Por qué la pobrecita, pobre Zolla? Compadecerte y preguntarle qué ha pasado. Los guapas, ahogaron a mi niño. Los sodio, a ellos y a sus malditos pepinos. Son aún peores que los wabits con sus zanahuias. Y más peligrosos, porque son menos estúpidos. Joder. ¿Y sabes qué es lo que mueve a los guapas? Semblarle el caos, atormentar a los docelos, matar por placer. Yo qué sé. He enunciado a intentar comprenderlos. Vengalme no me da la paz, así que decidí no seguir ese camino. Lucho por la supervivencia de mi hija y la mía. Y no me malchale. No me exiliale por segunda vez. Will sería concederles la victoria a ellos. Qué pro, qué pro, qué pro. Muy pro, muy pro. La verdad, me gusta pensar así. Vale, pues joder. La pobrecita ha perdido a su hijo. Madre mía. ¿Qué dice aquí? Pregúntale a un pescador marítimo. ¿Os acordáis que veníamos por aquí para pillar dorada exploradora? Eso ha hecho que medio me acuerde un poco de las diferentes zonas de aquí. Y si no me equivoco, aquí por la izquierda había pescadores. Mira, aquí hay uno. Y un minne. Espera, ¿y esto qué? Son guapas rencorosos, carnívoras y malévolos. Oh, no. Socorro, ayuda. No dejes que me ahoguen. Ay, 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 pobrecito. Pobrecito. Nada, tenemos que darle por culito. A ver si tengo... ¿Qué otros compañeros me había comprado, bro? Fungus me había comprado. Oh, escario. Vamos a probar escario, chicos. Escario está god. Está bastante god. Ya vais a ver por qué. Ya vais a ver por qué. Vamos a ver. A ver si me deja este guapa. Genial. Espero que sí. Ay, no. Fuck. No me ha dejado. Es que... Lo pro... Tengo trampa elemental. Eso sí. A ver, puedo hacer esto. Y normalmente... Eh... Vale, no. Joder, aquel ha cagao. Mala mía, mala mía, mala mía. No habéis visto nada. Eh, 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 eh... Nada, voy a usar drenaje. Drenaje. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Es que es eso, tío. Vale, genial. Chicos, mirad. Puedo usar este hechizo calcinado. ¿Ok? Que mirad ahora tengo el estado calcinado tanto el hiper mago como estos otros dos guapas. Y de hecho le voy a poner otro estado calcinado a este. Y le voy a pegar, por ejemplo, ¿sabes? ¿Por qué no? No pega nada mal. Ahora el estado calcinado es como un tumulto. No, no, tumulto no. ¿Cómo se llama ese hechizo del...? Joder, no me acuerdo. El hechizo del Iopuka. Es como una flecha percutiente del Okra, ¿vale? Cuando llegue el turno, otra vez el turno de Descario, va a explotar y va a hacer muchísimo daño. Pero demasiado. No os lo vais a creer. A ver, voy a hacer esto. Así. Es que quiero usar un tributo para aguantar un poco más. Porque yo sé que... Es que mirad, mirad el daño que va a hacer Scario. No es normal. Mira esto, mira esto. Mira esto. ¿Veis? Mira, 1300. 1000 y 1000. En área, hijo de fruta. En área, bro. Lo siento por insultar. Es que de verdad que me he... Me he emocionado, bro. Es que... ¿Veis el daño que hace Scario? Está rotísimo, pero nadie lo usa. Mira, hemos conseguido agua encantada de cuapa. Esta preciosa agua centilleante de aspecto mágico parece fascinante, pero sigue siendo puro jugo de cráneo. Ok. Yumin, has hecho que pueda seguir alimentándome de peces y no acabe en el estómago de los cuapas. Gracias. No es nada, bro. ¿Puedes hablarme de esos monstruos? Los primeros salieron del agua repentinamente. En una noche sin luna. Todo iba bien en la región antes de que llegaran. Ahora tenemos que estar siempre en guardia para que no nos pillen por sorpresa. Yo estaba tapando un agujero del casco. No los vi venir. A ver, examinamos el agua que hemos obtenido de uno de los cuapas. A ver qué dice. Dicen que el agua que tienen en la coronilla tiene poderes mágicos y que sin ella se debilitan. Algunos incluso aseguran que han conseguido controlar algunos cuapas con ella. Pero yo no me lo creo. Es más bien una historia que se cuentan para tranquilizarlos. Ok. Nada, guardamos el agua por si las moscas y le preguntamos al pescador sobre el origen de las criaturas. Yo no sé mucho, pero pienso que tiene que ver con la hechicera que vive en el valle. La llaman la dama del agua. Los cuapas la obedecen, así que seguro que ella es la responsable de su aparición. ¡Naruhodo! Ok. Ok, ok, la dama del agua. Eh, normalmente, si no me equivoco, la dama del agua es la de la mazmorra. A ver. Sí, valle de la dama del agua. Nivel 130. Si no me equivoco, los dofus chin nunca la hemos hecho. No es tan fácil, pero tampoco es tan complicada. Vamos a ver, bajamos un poquito más. No sé por qué, pero empiezo a disfrutar un poquito más de las misiones. Antes las veía un poquito... Me daba un poquito de pereza y tal. Y yo creo que es porque estábamos ya con el... Yo creo que fue el dofus turquesa, tío. Creo que fue el dofus turquesa y también las de navidad. Navidad me jodió un poquito la vida, tío. Porque tuve que subir al nivel 180 para poder conseguirme el gavioto, ¿sabes? El peliper. Ya, quiero probar. Entonces, me arruinó un poquito la cosa, pero oye. ¿Sabes, tío? Hace unos días había un comentario que me decía que me quejaban mucho los dofus chill. Y sinceramente, bro, le doy la razón. Porque últimamente me estoy quejando mucho y no sé por qué. ¿Sabes? Intento no quejarme y tal, pero oye, bro, la verdad. A veces cuando vas a poner las cosas en el mercadillo a vender o a comprar cosas y tal. Y ves cómo se buguea todo y se laguea todo. Y es que no puedo no insultar. ¿Me explico? No quejarme. Es que es muy complicado, tío. Espero que lo entiendas. Pero entiendo perfectamente ese punto, bro. Así que sí, sí, sí. Lo siento bastante. De hecho, es mi culpa y acepto la responsabilidad. Pero oye, nada, que eso es lo bonito de ser youtuber, ¿sabes? Uno intenta mejorar, paso a paso y tal. Y es que no sé cómo me he transformado en esta persona. Porque en, joder, en, no sé si, claro, fue en junio, ¿no? Cuando empecé esta serie. Los primeros, Dofus Chill y tal. Que dan un montón de nostalgia y todo eso. Eh, bro. Disfrutaba muchísimo el juego y tal. Yo creo que siempre ha sido así con el early game de Dofus, ¿sabes? Las misiones de Astro, Vincarnam. Es como un modo piloto. Entonces yo creo que por eso disfrutamos un poquito más de esas misiones. Y no del late. Porque el late también es un poquito más complicado. ¿Sabes? Yo qué sé. Que tienes que hacer el Dofus de los cielos. O si te pide, te pide Nileza. O yo qué sé. Bueno, Nileza es el más fácil. Pero te pide, te pide cuando cuando te atras. Y es como que, joder, qué pereza, ¿no? Y claro. Si comparas eso con las misiones de Astro. Joder, pues que mejor que una que otra misión de Astro, ¿no? Entonces lo entiendo, bro. I understand. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pregúntale a la dueña de la taberna de Osakua por los cuapas. A ver, Sakuava. Hablamos con ella. ¿Notas ese olor tan agradable a yodo? Es el aire de alta mar. La respiración espumosa de los espíritus marinos. Nacidos de las lágrimas saladas del viento. No conozco mejor aroma salvo el de una Pandawak. El amargo de la mar. Pedir en la especialidad de la casa y mencionar a los cuapas que atormentan a Cuadala. A ver, supongo que si pedimos la especialidad, nos vamos a gastar algo de camas. Parece que por ahora no, pero yo creo que sí. Mira, te sirve una Pandawak. Oh, ¿cuántos problemas nos causan? Espaltan a los turistas con su manía de baños forzados. Los Pandawak prefieren ahogar sus problemas en el alcohol más que en el agua. Hemos intentado hablar con ellos, pero ha sido inútil. ¿Sabías que hablan nuestro lengua? Hostia, no sabía. Dicen que incluso tienen sentido de la etiqueta y que dan mucha importancia a la buena educación. Cosa que no nos es de mucha ayuda cuando intentan ahogarnos. ¿Qué es lo que puede motivar su comportamiento? ¿Tú lo sabes? No, no lo sé. En mi opinión, beben demasiada agua y les afecta a la mollera. Si se diera la leche fermentada, estoy segura de que conseguiríamos entenderlos mejor. Y tendría gente en la taberna. Estoy dispuesto incluso a darles pepinos de acompañamiento. Al parecer, les encantan. Solo tienes que preguntárselo a un cuapa. Será más fácil si encuentras a uno aislado de los otros. En grupo, tienen tendencia a ser aún más agresivos. Ok. Si no me equivoco, chicos. Hablando con este, el acuónimo anónimo. De hecho, no sé si ya tengo el hechizo yo. Tengo que verlo. Hay un hechizo que se llama reverencia. Vale, no lo tengo. Lo voy a ver si puedo... O era esta, quizás. ¿Que si los cuapas me dan miedo? Claro que no. A mí me da miedo lo desconocido. Y lo sé absolutamente todo lo que hay que saber sobre los cuapas. ¿Cómo es posible deshacerse de ellos? Todo está explicado en el libro de mitos y leyendas de tiempos antiguos que mi madre me leía antes de dormir. A pesar de sus constantes e irresistibles ganas de arrancarte los miembros, los cuapas aparecen descritos en esta obra como criaturas muy educadas. La leyenda explica que tiene la inteligencia de un niño pequeño, lo que hace bastante sugestiva a cualquier forma de cortesía. Esto no responde a mi pregunta. Espera, espera. Seguramente te has dado cuenta de que los cuapas tienen agua en la parte superior de su cráneo. Pues bien, en el libro pone que esta agua es muy importante para ellos. Les da su fuerza mental. Cuando la pierden, se vuelven avergonzados e inofensivos. Si los ofreces agua a un cuapa en ese estado y éste la acepta, cuenta la leyenda que se sentiría que está en deuda y se convertiría en tu aliado más fervoroso. ¿Ves? No hay nada que temer. ¿Y qué tiene que ver eso con la cortesía? Pues es muy simple. La reverencia es de buena educación entre la gente educada de nuestra región. Y si un cuapa responde a una de tus reverencias, perderá su agua. Y ya hemos aprendido el hechizo, chicos. Reverencia. Ah, de hecho también hemos pagado el pandawak de esa cuava. Nada, ¿qué hace reverencia? Pues es muy simple, chicos. ¿Dónde está? Aquí, así. Esto. El lanzador hace una reverencia al objetivo con la esperanza de que éste se la devuelva. Si el objetivo es un cuapa, éste se cura. Entonces, digamos que es como un saludo. Que le hacemos a los cuapas. Y tenemos una probabilidad bastante baja. No sé si era del 5 o del 10% o algo así. Para que podamos controlar el cuapa. ¿Sabes? Se convierte en nuestro aliado. Está muy opel, la verdad. A ver, tenemos que explorar. Acuadala. En busca de un cuapa aislado. Más o menos sé dónde está. Creo que era como por el centro, por aquí. 20 menos 24, 21 menos 24, por ahí debe estar. Y bueno, obviamente, mientras tanto, pues a pescal. A pescal. Ah, qué bien, chicos. La verdad es que cada vez tardo menos en la bici. Antes tardaba como 50 minutos, una hora a veces, ¿sabes? Pero ahora tardo mucho menos. Tardo 40, 45 máximo. Me parece genial. Y de hecho, ayer, por ejemplo, estaba súper cansado. Porque era el último día de Ramadán. Y me dije a mí mismo, no puedo ir en bici, tío. Y me fui en autobús. Y tardé una hora y media, tío. Casi dos horas. Y ahí me dije, nah, hice muy bien en comprarme la bici. A ver, tenemos aquí a Coatalo. Antes de ir a por él, aunque le están haciendo bullying estos cazadores. Obviamente, la ortiga, no, perdón, la pandoja es mucho más importante. A ver, Coatalo. Intenta huir como sea para escapar de una suerte funesta. A ver, el cazador Anutrof. Baja esas zarpas. Es nuestro. Por cada cuapa que matamos, conseguimos un puñado de camas. Si quieres tu recompensa, búscate a tus propias víctimas. No nos robes las nuestras. Me gustaría hablar un poquito con el cuapa. ¿Qué te parece? ¿Quieres reducir nuestra rentabilidad? El tiempo es oro. Venga, afuera. Pues nada, lo tendremos que machacar. No sé si podemos usar a un compañero. Ah, sí podemos. Tío, es que me encanta usar escario, tío. Quiero usarlo un poquito más. Tac, tac. Es que con su hechizo de calcinado o calcinación me parece gold. Vamos a ver. Luego empieza la yopuca, ¿no? No, 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 no empieza la yopuca. A ver, uno, dos. Vale, voy a hacer una cosa. Lo voy a traer. Así. Así. Y polaritat. No sé por qué atraje, porque de todos modos estoy en línea de visión. No sé si lo tacleo. Por favor, quédate en su sitio. Please, please, please. Let's go. Mira esto, tío. Buen daño, tío. Sinceramente me parece muy buen daño. Y luego a esta. Luego aquí también. ¿Y si la yopuca está en melee? Yo creo que sí, porque es una yopuca. Mira esto, bro. A ver, espero que la okra no se escape. Oh, chicos, chicos, chicos. Chiquillos. No sé si le puedo dar. Ah, no, no tengo contribuzado. Ay, ay, ay. Si te hubiera contribuzado, tío. Sí, ¿por qué no? Así. Por pegar, ¿sabes? Mirad, mirad en el turno de escario. Mirad en el turno de escario. Mirad esto. Mirad el daño, mirad el daño, mirad el daño. Mirad eso, tío. Joder. Y es que a los nutros le pegué poco. Porque se murió la okra. Si no, le pegaría un poquito más, sí. Vale, ahora voy a usar esto. Que se llama carbonizado. Dos veces, si ese muere. Y nada, GG. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo, tío? GG. A ver, quita perco ultra sexy. A ver, cuatalo. Te mire con temor. He hecho un ovillo. Pobrecito. Ja, aquí no estoy muy seguro de lo que tenemos que hacer. ¿Nos inclinamos educadamente para saludarlo? Ok. Responde inclinándose y pierde una parte del agua de la coronilla. Venga, le vamos a dar el agua que has conseguido de uno de los cuapas. Claro, porque si le damos el agua que hemos conseguido, él lo agradecerá muchísimo y se convertirá en nuestro seguidor, ¿no? A ver, titubea un poco, pero toma el agua y se la vierte en la cabeza. Tú no eres como los demás. Eres menos malo. Me llamo cuatalo. Ok. Nada, yo me llamo Funadorcano. Suscríbete al canal. No lo voy a hacerte, jodes. Me siento solo. No me caen bien los demás cuapas. Buf. Y ni siquiera me quedan pepinos para consolarme. Qué triste es la vida. Pobrecitos, se echa a llorar y todo. Qué triste es la vida. ¿Quieres que vaya a buscarte algunos? Eres muy amable. Mis preferidos son los pepinos silvestres. No saben asquerosos como los de las cucumis. ¿Dónde estará esto? Pepino silvestre. Por una vez no pasa nada. No has tenido que luchar para conseguir este pepino. Así que no era tan silvestre ni salvaje. Ok. Pero de todos modos, ¿dónde demonios se consigue? ¿Simplemente por aquí, por la zona? No me acuerdo. Ah, pues sí. Pepino silvestre. Los recogemos. Claro, lo que no sé es dónde están los demás. Simplemente voy de manera aleatoria, ¿sabes? Pues nada, al final... Por ahora hemos hecho una pequeña búsqueda. ¿Sabes? Hemos explorado el terreno. Hemos hablado con la gente. Nos han dado unas cuantas respuestas. Y al parecer... Después hemos buscado algún cuapa que estaba solo. Nos lo hemos encontrado. Y nada. Intentamos ahora conseguir pepinos para que se lo demos. A ver si con eso le podemos consolar. Pero seis pepinos. ¿Qué va a hacer con seis pepinos, bro? ¿Que te los vas a comer todos? Espero que sí. Espero que sí, porque si voy a buscar para nada... Te vas a la mierda. No, 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 no. Pobre cuapa, pobre cuapa. Aquí hay otro, aquí hay otro. Let's go. Pepino silvestre. Ok. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Viste eso? ¿Viste? ¿Viste el párrafo? Dijo algo así como... Espera que la situación se ponga fea. O algo así. ¿Qué? Vale, vale, vale. Ankaka, por favor. Cuidado con lo que escribes. A ver, mira, este por ejemplo. Mira, espera que la situación se ponga fea. ¿Cómo que? ¿Será lo que pienso? Vale, tenemos aquí otro. ¿Cuántos tenemos ya? Cuatro, nos faltan dos. Ah, ¿dónde estará? A ver, voy a ir a por el rape este. Tío, qué placer comer otra vez, ¿sabes? Hoy dormí muchísimo. Porque hace un mes que no duermo de manera... Continua, ¿sabes? Porque me duermo como a las 11 de la noche. Más o menos. Y me despertaba como a las 4. Para poder comer. Porque en Ramadán es así, ¿sabes? Solamente puedes comer en la noche. Qué sueño, perdón. En la noche y tal. Puedes comer. Entonces me despertaba. Dormía solamente 5 horas. Luego pues he tenido un poquito más de tiempo. Volvía a dormir, pero por nada. En plan, dormía... Una o dos horitas de más. Y ya está, ¿sabes? Era como... ¡Buah, chaval! ¿Cómo demonios hacía yo? Para aguantar tanto. Ni idea, ¿eh? Pero por fin he podido dormir... Como desde las 9 de la noche... Hasta las 7 de la mañana, bro. Hostia, pensar en él me da suelio, bro. ¡Wow, wow, 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 wow! Madre mía. Ya hemos encontrado otro más. Nos falta uno último. Ah, genial. Aquí lo tenemos. ¡Let's go! Pues nada. Tío, qué pereza. Tengo que irme... Tengo que hacer esto. Cambiar al modo criaturas 40. Para poder ver el... El personaje. No. Ok. Ya casi llegamos. ¡Ey, cuatalo! Perdona por bastezar. Aquí tienes tus pepinos silvestres. Se inclina para darte las gracias con cuidado de no derramar el agua. ¡Gracias! A ver, muerde un pepino sorbiéndose los mocos. Pobrecito. Claro, que estaba llorando. Intentamos averiguar por qué no le caen bien los otros guapas. No huelen bien y no les gustan los zolos. A mí los zolos me caen bien. Y también los pandaguas. Se han llevado a un niño pandagua. Es una pena. Podría haberme hecho amigo suyo. ¡Hostia, madre mía! Que se han llevado un niño pandagua el pobre. Hostia, ¿dónde está el niño, tío? Van a entregárselo a la dama del agua. Es lo que hacen siempre. No lo volveremos a ver. Es muy triste. No me jodas. Decidir intervenir. Ella nunca sale de su valle. Puedo llevarte si quieres. Tú me has ayudado, así que yo haré lo mismo. A lo mejor entre los dos conseguimos salvar al pandagua. ¡No! Tío, hay que salvar al pandagua, tío. Pobre niño pandagua. Pobre niño pandagua. Tenemos que salvarlo. Y tenemos que salvarlo. Obviamente, esto quiere decir de manera indirecta que tenemos que hacer la mazmorra. ¿Vale? Así que obviamente la tenemos que hacer. Perdón, estaba bebiendo agüita. Así, tac, tac. Podría haberme puesto el set de pods. Claro, contra el rape. No habría estado mal. Vale. Nice. Mira eso, 1500. Sí, 1900 le he pegado. Genial. GG. GG. Let's go. Vamos a ver. Uh, aquí está el pandaguito. Oh, pandaguito. Secuestrador Akukumi. Secuestrador Kuakai. Secuestrador Kuapatan. Y el Kuatalo. Pandaguito, ¿qué? ¿Quieres jugar? Intentar arrancar el niño de las garras de los Kuapas. Ay, los cabrones. Claro, y aquí tampoco puedo usar mi... Eh... Compañero. Solamente es Kuatalo el que nos ayuda. Genial, genial. A ver, voy a usar mi guardiancito. Y voy a usar... Tierra Fuego ahora mismo. Para que pegue más. Vale. Y... ¿Por qué no una catarata? Porque sí. Toma. Vale, me taclean, ¿no? Así que simplemente... Vamos a pegar así. Nice, nice, nice. ¿Y este glifo? Charco turbio. Vale, quita menos 3 de alcance, vale. Ajá. Qué bien hechos están estos mobs, la verdad. Están súper bien hechos. Me gustan mucho. Voy a usar... Así. Tiene menos 5 de aire. Y normalmente con una... Quizás... Ay, casi. Vale. ¿Qué podría pegar? Venga, va. Así. Genero 3 lunas. Qué pereza, ¿eh? Cómo me taclean el guardián. Ojalá hubiese una combinación elemental para darle huida al guardián. Estaría genial. Madre mía, no paro de bostezar. Guau. Ok. Aquí, la verdad. Podría usar un drenaje. Una sobrecarga. Un glaciar y otra sobrecarga. No sé a quién. Al que tenga menos en agua. Este mismo. No, no lo ha jugado muy bien. Hostia, ¿qué podría haber usado? Neh. Qué pereza, mano. ¿Pero qué hace? ¿Se quiere matar? Ok. Oh, me ha dado... Oh, me ha dado 2 PA y 2 PM. ¿Pro? ¿Pro cuatalo? No, mi guardián me lo ha matado. Vamos a hacer esto. A ver si puedo matar al Kuapatan. Así. Manif. Uy, casi. ¿De qué ha pegado Manif? De aire, vale. Claro, porque el drenaje creo que fue de aire. No, espero. Obviamente... Sí, claro. No, no, no. No tiene nada que ver. No sé qué me he fumado hoy. Claro, como me ha pegado Tizón. Luego poner una runa de aire. Etcétera. Sí, 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 sí. No sé qué me he fumado, chicos. Ok. Aquí voy a usar... A ver, ¿tiene menos en fuerza? No. De todos modos voy a usar una sobrecarga. Nice. Y nada, GG. A ver, a ver, a ver, Pandahuito. ¿Dónde estás, Pandahuito? No está el Pandahuito. Dice aquí. Uno de los secuestradores huye y sube las escaleras con el Pandahuito. Cuatalo sale corriendo en su busca. ¡No! Los pieles secas no pueden entrar en el valle secreto. No, prohibido. A menos que tengas la llave. ¿Tienes la llave, piel seca? No, ¿seguro que no? O tal vez sí. Venga, entramos. Pandahuito, tenemos que vencer a la dama del agua. Para poder ir a ayudarlo. Aquí, chicos, voy a usar al gigachadísimo. Escario, tío. Ah, no puedo ponerlo. Ahora que... Ah, qué pereza, tío. No, ¿por qué he aceptado esto de los retos? Ay, 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 chaval. En fin, no empeche nada. A ver. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos aquí? Menos cinco. Esto es de qué... ¿Sabes? Yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora es intentar focusear a uno. Normalmente lo que suelo hacer es pegar en área y tal para generar runas y tal. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer últimamente es focusear a uno y ya. Pero focusearlo muy bien. Obviamente, en estos casos ahora no podemos hacer nada. Así que... Por ejemplo, hacemos esto. Así. Así. No estoy jugando muy bien, ¿sabes? Pues estoy en modo automático. Automático. Pero si tuviera que jugar bien, por ejemplo, en este turno... Pues sería algo así como... Tormenta. Así. Trazo. No sé si lo puedo... Ah, sí, sí. Claro, menos cinco. ¡Uh! Crítico. ¡Uh! Otro crítico quizás. Efectivo y wonder. Porque pegar... Hostia, es que le he pegado 536 con drenaje de aire. ¡Bleh! A ver, obviamente, Doom no lo vamos a hacer. Pero este sí. En línea de mira. Ok. A ver. Voy a caminar aquí y efectivamente me va a hacer daño. Pero me voy a curar todo. Nice. Drenaje. Catalata. ¡Tuma! Y un tizóncito. ¿Por qué no? ¡Tuma! Eh, GG. Ye, ye. Ye, 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 ye. A ver en cuanto a las camas, bro. 3.700 da eso. Bro. 850. ¿Y esto? 54 camas. 83 camas. Madre mía. Deciros que la mazmorra de la... De la dama del agua es también muy interesante y peculiar. No, bueno, perdón. Es interesante porque es peculiar. Mejor dicho. Esta segunda sala, por ejemplo, bueno, meh, ¿sabes? Pero la tercera sala y la cuarta son súper peculiares. Ya vais a ver. Vale, voy a usar tormenta. Nice. Y un drenaje. Para que mi golem, pues, tenga varios PM. Y ahora voy a generar una de aire fuego para que mi golem tenga PA de más. ¿Sabes? Y pueda, pues, pegar a los cuatro, si puede ser. Y es que si pega 300 por golpe y pega a los cuatro, pues pegan 1200 en total. Lo cual es demasiado. Desgraciadamente, este cabronazo ya lo está tacleando. Así que prefiero pegar un combo de fuego-tierra. Vale. Para que pueda, pues, nada, pegar más. Porque ahora, por ejemplo, mira. Aumenta un 15% los daños finales ocasionados. ¿Sabes? Toma. Toma. Mira eso, tío. 650 acaba de pegar. Me parece mucho para un guardi... Para un... Simplemente una invocación en general. Lo único malo que tiene es que pega en línea. Ya está. No tiene más. Espero que no le te acleen, tío. Nah, lo están tacleando, joder. No. No. Hostia, ya lo han matado. Qué rápido. What the fuck. Vale. Joder. A ver, hago esto. Polaridad. Quiero pegar a la máxima cantidad de enemigos posibles. Nice. Es que este me atrae una casilla. Vale. Ok. Ok. Creo que voy a intentar matar al coapatán. Crítico. Vale. Es mejor usar tizón aquí. Let's go. Ah, podría haber usado una sobrecarga runica. Soy subnormal. Porque con la sobrecarga al menos tenía como... Un, dos, tres, cuatro... Tenía un montonazo de runas. Bre. Vamos a ver. Puedo hacer esto. Drenaje. Ahora sí, una sobrecarga. Vale. Bueno, 588 no está mal. Pego 200 con cada runa. De aire. Not bad. Ok. Un drenaje aquí. Un glaciar. Genial. Lo he matado. Nada. Así. Una rafaguita. Y una sobrecarga. GG. Limón squeezy. Ya está. A ver. Esta sala, por ejemplo. Tenemos al Kuwamurai. Vale. Que es el monstruo de... ¿Cómo decirlo? Es el... ¿Cómo? ¿Cómo lo podría decir? Sí, el monstruo raro, ¿no? El monstruo especial de las mazmorras. A ver. Los kuapas deben eliminarse con las explosiones de los pepinos. No, no, no. No paso. Por ejemplo, este. ¿Esto qué es? Al menos un kuapa debe eliminar a otro kuapa. No me jodas. ¿Esto qué era? Ah, vale. Al más cercano. Vale. Pues a ver si puedo hacer ese. Me se lian a este. Yo, por ejemplo, ahora estoy pesado. No puedo hacer nada. A menos que vaya aquí y use, por ejemplo, una yamilla. Se me va a teleportar simétricamente. ¿Ves lo que te digo? Y ahora, pues, podemos empezar a pegar a este. Y está muy pro porque tienen muchas menos de resistencias. No sé si lo veis. Creo que era menos 40% en todo. Nada mal, nada mal. Así. Y una catalata. Genial. Tengo que asegurarme de hacer el reto, tío. Tengo que pegar a esta. What? Qué raro. Vale. Pues... Joder. Vamos a pegarle de aire. Casi la matamos. Madre mía. Ok. A ver qué me enseñará ahora. Este. Joder, macho. Vale. Ah, 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 ah. Puedo usar trazo, ¿no? Así. Una catarata. Y un tizóncito. Dios mío, 929 el tizón. What the fuck, bro. A ver, ahora aquí me señalan. Otra vez este. Normalmente lo mato así, con ella mía. Genial. Ahora la otra. La puedo matar con ella mía. Let's go. Ahora este de aquí. Que le puedo pegar con fuego. Madre mía. Qué pro lo que metemos, tío. Y qué hermoso ser Omnicrit. Bueno, en general, multielemental, tío. Qué hermoso me parece. Siempre me pareció lo mejor que puedes hacer. En este juego. Sea cual sea la clase o raza. Sea cual sea vuestro nivel, en mi opinión. Ir multielemental es lo mejor que puedes hacer. Sin ninguna duda. Así. GG. Genial. Y hemos hecho el reto. Y con eso hemos hecho también el logro, bro. ¿Cuántas camas? 400, 1500, 2200. Una polla. En fin, pero bueno. 20.000 camas de brutas. Tenemos luego esta sala también. Que bueno, ya no hace falta hacer retos y tal. Que simplemente tenían más vida y tal. Ya está. Poco más. Y quizás este Kuakai te podría teleportar en uno de estas cosas. No estoy muy seguro de cuál es la razón de este mapa. De esta sala. No estoy muy seguro. De todos modos vamos a intentar ganarle al Kuamurai primero. Porque si no me equivoco es el que da mucha vida. Sí, mira. Más 2.700 de vida. Lanzador. Kuamurai. Vale. Todos tienen, joder. Como el doble de vida. Sí. Creo que es el doble. Hola, soy Funador Cano. Vendo Gargola Suprema por camas. Tío. Madre mía. Yo no sé quién se está pasando por mí. Pero, joder. Qué asco, eh. Qué asco. Sinceramente. ¿Por qué hay gente así? No lo entiendo. No lo entiendo ni lo entenderé. Vale. Me quedo aquí para el Dofus Esmeralda. Que parece que están pegando muchísimo. No pegan mucho. Pero, claro. Cuando aumentas el daño. Cuando sumas el daño de todos juntos. Ahí ya se nota mucho más. Claro, aquí no le puedo pegar. Así que voy a usar una Liberation. De aquí sí que le puedo pegar. Vamos a meterle así. Así. Ok. Uf. No debía hacer eso. Si no me equivoco. Venga. Hostia, yo creo que estoy muerto. Yo creo que estoy muerto, bro. No he robado vida. Sí, estoy muerto. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda estoy muerto. Sí, señor. Me morí. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Visteis eso? El típico despiste. A ver. Retomamos. Porque es que hay que salvar al Pandahuita, tío. Al Pandahuito. Hay que salvarlo. Vamos a jugar un poquito mejor esta vez. A ver. Vamos a ir de full lejos. Es que solamente tiene 6200 de vida. Es que podemos jugar así, ¿sabes? Easy peasy. Mira, es un turno de daño que he ganado que ellos no me han hecho daño. Bueno, sí, me ha hecho 137 de daño, pero ya está. Vale. Podemos pegarle así a esta. Tac. Es que no sé si poner guardián. Sí, sí, sí. Vamos a poner guardián. Así los... Nada, los distraemos un poco. Así. Así. Vamos por aquí. Ok. Es que no sé si... ¿A quién focusear? ¿Si el Kuamurai o a la Kukumi, tío? Este es muy pesado, el Kuakai, también. Nada, le vamos a dar al Kuamurai, tío. Porque si matamos al Kuamurai... Todos van a perder muchísima vida. Uh, ok. No sabía que esto atraía. Genial. He ganado 300 más de daño. ¡Qué pro! Tenemos ahí a... A Kraghost. 8 de 10 colis ganados. GG. Madre mía, es que el Kuamurai está muy lejos. What the frick, breh. A ver, a ver. Tenemos que empezar a robar vida. Vale, así. Tributito. Ráfaga traspasadora. Drenaje. Y un glaciar. ¿Has más por aquí? A ver si la Kukumi no me pega. Es que también estamos en estado pesado, tío. Poner estado pesado a un... A un hipermago... Uf, es una... O sea, es algo que deberías hacer. Básicamente. ¿Cómo le podemos pegar a este, tío? Así. Desde aquí yo creo que sí podemos. Efectivamente. A ver, tiene 1800... 1800 de vida tenía. A ver cuánta vida le dejamos. ¡1100! Genial, genial. Y es que mira, este por ejemplo... La Kukumi tiene 3900. Y tiene 2700 de vida de más. Así que le van a faltar 1200 de vida. Vale. Madre mía, hombre. A ver, ¿puedo usar... Uso polaridad o no? Es que estoy pesado, así que... De todos modos no puedo hacer gran cosa. Aquí la cagué porque podría haber hecho otra cosa. Tormenta, ráfaga, no puedo pegar. Me están tacleando. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Quizás... Si uso impronta y una manifestación... ¿Será suficiente? Luego, con el daño del... No creo, ¿no? No, no será suficiente. Uy, 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 uy. Vale, pero ¿qué pro? Porque mi guardián ha tacleado al kuamurái. Genial, eso está muy OP. A ver qué hace el kuapatán. Yo creo que se irá a por mí y me va a atraer. Pues no me atrajo. Madre mía, madre mía. Ok. Si ahora uso así polaridad... Sí, vale la pena, bro. Vale la pena. Matamos. Y ahora... ¿No pierden? ¡Oh! No pierden la vida. Mira esto. Sigue teniendo 2700. ¡Hostia! Juraría que antes no era así. Lo juraría. No me jodas. Nada, una sobrecarga de 1300 casi, tío. Genial, genial. ¿Qué están diciendo aquí los bebés? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, eso, por el set de pods. Ah, claro. Hostia, verdad. Porque a las 20... Sí, 20 horas salió mi vídeo de los pods. A ver... ¿Cómo hacemos aquí ahora, tío? ¿Por qué seguimos en estado pesado? Infinito, ¿ves eso? Peso... Peso de las aguas. ¡Bleh! Madre mía. Vale. Pues nada. Pues nada, tío. Así. A ver si una sobrecarga. Casi. Glaciar 62 de virinia. Hmm. A ver. Así. Así. Tac. Sobrecarga. Y una enlazaga. Por supuesto, como siempre, chicos. Ok. Nada, esto ya está ganado, obviamente. Vamos a matar primero al Quakai. No sé si vale la pena sobrecarga runica, tío. Al menos a nuestro nivel y tal. Es que algo de daño sí tenemos. Lección de Grunov. Así salta al otro. Genial. Sobrecarga. 510. Nada mal. Y nada, GG. GG por fin. Madre mía. Drenaje y... Tolmenta. ¡Tumia! ¡Tumia! Ok. Uf, por fin. Madre mía. Por fin la sala final, chicos. A ver si podemos. Voy a ir sin mis personajes ni nada. Simplemente. O sea, sin ayuda. A ver si podemos hacerla. Por ejemplo, nómada y esto de aquí no sé ni lo que es. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Los pepinobuses no deben sufrir ningún daño. ¿En serio? Entonces, ¿cómo cojones piensas ir por aquí? Vale. Vale, y prudente también. Madre mía. Quizás se pueda. Yo creo que el Kuakai es más molesto, tío. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a usar tizón. ¡Tumia! Vale. Así. Ahora, por ejemplo, el Guardian ha pegado como 700, tío. En total. Me parece muy pro. Vale, por ejemplo, aquí. Esto es algo complicado. ¡Hostia! Es verdad que los curaba. ¡Hostia! ¡Verdad! No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. ¡Uf! ¡Chaval! O sea, que aquí fucusiaron uno a full. Literal no me acordaba, ¿eh? Venga, va un tizóncito. ¿Por qué no? Al menos la Kukumi ahora la tacleamos. ¡Venga! 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 Fuck. ¿Cómo hacemos aquí, tío? Porque si no me equivoco... Ah, vale. Sí, podemos... ¡Uf! Podemos salvarnos. Gracias a Dios, tío. Ok. Drenaje. Tormenta. Vamos a usar una Yamia, sí. ¿Vale? Porque ahora mi guardián lo podrá matar. Tuma. 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 ¿Vale? Bien, 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 bien. Necesitamos un... Esto, el pepino bus de agua es el que necesitamos. Genial, genial, genial. Vale, 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 vale. Aquí, por ejemplo, podemos usar así. Así. A ver si matamos a la Kukumi, tío. Porque la Kukumi es la más toca pelotas. Podría usar algo de 3 PA. A ver, podría usar catarata, pero primero mejor... Así y luego así. Ok, ok. No vamos nada mal, chicos. No vamos nada, pero que nada mal. Simplemente estoy intentando ver cómo cojones hago nómada y prudente y todo. Porque veis cómo me están tacleando. Me están tacleando a full. ¿Vale? Normalmente ahora me puedo escapar. Genial. Y si no me equivoco, puedo usar ya mí aquí. ¿Vale? 1, 2, 3, 4... Estuviera diluvio, bro. Pero es que yo creo que voy a cagar o prudente o nómada. Uno de los dos. Uno de los dos se caga. A ver. Ah, pues no. Genial. Porque he gastado mis PA. Pero ahora normalmente me va a devolver, efectivamente. 1, 2, 3... 4, 5, 6... Puedo hacer una cosa, que sería Yamilla. Me voy así. Uso tormenta. Ahora uso tributo para tener un PM de más. Ahora uso trazo. Y drenaje. Ya no me puedo quitar PM, efectivamente. Y esta creo que no me puede atraer la Kukumi. Ah, vale. Igual tengo un buen bucle, ¿sabes? Igual tengo un muy, muy buen bucle. Sí, tengo un muy buen bucle. ¿Qué podría hacer aquí? Tormenta. Lanza llamas. Manifestación. Y drenaje. Genial. Se me va a ir la agilidad. Dentro de nada. Tengo que empezar a pegarle una... Un drenaje de agilidad. Al menos que la mate. Puede que la mate ya. Porque tiene 1.500 de vida. ¿Mariesgo? A ver. 900. Yo creo que sí la mato. ¿Tizón? No, tizón no, tizón no. Peligroso. Manif. Y... Usa el catarata. Genial, se murió. Nice. Lo malo aquí... Es que me van a taclear. Los cabrones. Oh, me van a taclear. Uf, qué suerte. Uy, 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 qué suerte tengo. Copón bendito. Vale, este es el pepino bus de agua. ¿Puedo usar tormenta? Hostia. No, no, no lo vi eso. Lo vi muy tarde, pero... Va, está incluso mejor. Trazo. Sobrecarga. Y por qué no lanzar llamas, tío. Es que qué más da. Voy por aquí. Genial, genial. Es que, por ejemplo, este reto. Cinturón de la reina del azar. Dice, los pepinobuses no deben sufrir daño. Los pepinobuses de agua sí pueden sufrir. ¿Me explico o no me explico? Entonces aquí puedo usar tolmenta. Genial. Puedo usar lanzallamas. Puedo usar... Va, directamente sobrecarga. Y me puedo ir por aquí y usar una ráfaga. Me voy por aquí. Que... Hostia. Así. Vale. Bueno, da igual. No quiero que me taclee a full. Así que... A ver, voy a usar liberación. Y nuevamente. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis por aquí. Y lo ganamos. GG. Yes, sir, tío. Yes, sir. Yes, sir. Con todos los logros y todo, eh. Solo taje. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. A ver, que tampoco es tan complicado. Es de nivel 130 la mazmorra. Eh... ¿Cuánto nos ha dado esto? ¿Cuánto cuesta? ¿42.000? ¿Cuesta esto? Y de paso me he conseguido uno... Me he dropeado uno así de gratis. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué se puede hacer con esto? Alianza CEO... No sé qué, no sé. Bueno, un montonazo de cosas, eh. En verdad entiendo por qué está tan caro, tío. Así que hemos conseguido 20 y pico mil. Mira. Hostia, la de camas. ¿Cuántas camas tenemos aquí? Dos, cinco, cinco, ocho, ¿no? Si aceptamos todo. Dos, seis, siete, cinco. Hemos conseguido 120.000 camas más 13 de aquí. 270.000. What the fuck. 400.000 camas, eh, tío. Esta mazmorra. 400.000 camas la mazmorra, bro. Joder. Pero esto no es lo importante, chicos. Lo importante es tener que salvar a Pandahuito, el pobrecito Pandahuito. Mira la dama del agua, por cierto. Vienes aquí para mancillar la pureza del agua, como una pesada piedra cubierta de tierra que rompe un espejo salpicado por el rocío. Eres un bruto. Solo siento desprecio por ti y tus semejantes. Tenemos que averiguar un poquito más de cosas sobre ella, tío. Mis protegidos y yo no tenemos ningún deseo de hablar contigo. Has matado a muchos servidores míos. Vete. Y ojalá perezcas ahogado en tus propias lágrimas. Nada, me da igual lo que digas. Biatch, libera a Pandahuito ahora mismo. Libera a este niño Pandahua, no me jodas. He acogido a este huérfano porque nadie quería saber de él. ¿Y tú quieres llevártelo para obligarlo a estar con los que lo abandonaron? Eres más cruel de lo que pensaba. No, 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 no. Yo sé que lo vas a usar para... O sea, que tú lo quieras para comértelo. O no sé qué. No inviertas los papeles, eso. Te recuerdo lo que han hecho los cuapas. La naturaleza es salvaje. Los doceros son sus presas. Sus vidas son frágiles, efímeras. No sobreviven cuando se los sumerge en el océano. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Comprender que Nagat es prisionera de su locura y amenazar con devastar por completo el valle si no deja marchar al niño. Habría sido feliz aquí, conmigo, con los de su edad. Lo habría transformado en cuapa para que sobreviviese el beso del agua. Eres un monstruo. No me jodas. Devuélveme a Pandahuito. Ahora, toma por culo. Me llevaré a otros. No podrás impedírmelo. Soy un espíritu. Es imposible matarme. Madre mía. Tenemos que convencer a Kuanokima para que castigue duramente a esta caquita. Se queda impasible ante la amenaza. Ok. Pues nada, Kuanokima. ¿Qué hacemos, bro? Lo hemos conseguido. Qué buenos somos. Nada, mejor marcharse antes de que cambie de opinión. Tienes razón. ¿De verdad quieres hablar con Kuanokima? La dama siempre nos ha dicho que no la molestáramos porque si no, Kuanokima se enfadaría y nos quitaría todo el agua como castigo. Madre mía. Es que esa es su intención. Cuando sepas cómo comunicarte con el espíritu. Entonces, tienes que ir al puente de las ranadinas. Si pides el deseo de hablar con ella, seguro que a Kuanokima te responderá. ¿Y dónde está ese lugar? Te enseño dónde está. Ve tú delante. Nosotros nos quedamos detrás. Ok. Pues nada, salimos de aquí. Y nada, tenemos que dirigirnos aquí a 23,22. Pero chicos, eso lo vamos a hacer, obviamente, en el episodio próximo, ¿vale? En el próximo episodio vamos a ver cómo comunicarnos con Kuanokima, ¿vale? Para que esta maldita biatch de la dama de agua deje de robar niños, ¿vale? Y nada, maldita sea, porque este mardito me ha... me ha interrumpido mi outro. Madre mía. A ver, hay que matarlo ya. Hay que matarlo ya. En fin, chicos. Eso sería todo por hoy, ¿vale? Espero un montón que os haya gustado. Y nos vemos en la proximísima ocasión. Dentro de nada. ¡Hasta luego!